Música Yo quiero cantarte esta noche, mis frases de amor a lo que hizo En cuanto es sencillo y tranquilo, gritaba de ti lo que te amo yo Ven y traer este conjunto de tu alemán, rodar tu corazón Y es el lo que quiero yo, entregarme esta noche de amor Y es el lo que quiero hoy, y tú lo mereces Y es el lo que quedaré, cada vez que tú quieras amor Y es el lo que quiero hoy, es el amor de mis amores Puedo cantarte esta noche, mis frases de amor a lo que hizo Y en lengua que es sencillo y tranquilo, gritaré que lo que te amo yo Ven y traer este conjunto de tu alemán, rodar tu corazón